Vamos a probar primero la papita, miren, que delicia, una ensaladita y el cuy. Hola, hola amigos, el día de hoy me van a acompañar a preparar este hermoso cuy. Vamos a pelar y luego vamos a preparar con unas papas chinas. Bueno amigos, ya tengo el cuy peladito, ahora vamos a lavar en nuestra lavandería. Vamos a ir raspando, raspando con el cuchillo para que salga bien blanquito. Después de esto vamos a proceder a sacar las tripas para lavar todo. Ahora amigos, estoy moliendo el ajo con una cucharita para alinear el cuy. Bien, bueno amigos, ya tengo bien molido el ajo con un poco de sal también. También le voy a echar un poco de alineo, pues esto contiene orégano y muchas cosas más. Vamos a echar esto también. Vamos a mezclarle con el ajo, pues el ajo no puede faltar en el cuy amigos, eso siempre me ha dicho mi mamá, aunque no se ponga otros alineos, pero se debe poner el ajo, pues el ajo le da mucho sabor al cuy. Entonces aquí ya tengo el cuy, un poco de agua. Vamos a arreglar y a alinear. Tienes que poner por todas las partes, tenemos que meterle, vamos a hacerle con la manita. Amigos, he acabado de alinear el cuy, vamos a dejar que se concentre, mientras tanto voy a sacar unas papachinas para acompañar con el cuy. Acompáñenme. Voy a salir buscando unas plantas de papachinas. Y miren amigos, ya llegamos a las plantas de papachinas. Hay más papas también, diferentes papas, miren. Aquí tenemos una planta de papa grandota, entonces vamos a sacar. Miren, ya están apareciendo las papas acá, ¿sí ven? Miren amigos, ya he acabado bastante, ahora sí vamos a intentar a jalar. Creo que está cargado bastante, amigos. Y lo logramos. Miren acá, hay muchas papas. Miren. Si ven lo que es de hermoso vivir en el campo. De la cosecha a la olla. Y a comer. Miren, amigos, que tanto ha cargado una planta. Una planta de papachina. Ya estoy acabando de recoger. Para llevar a lavar y luego a cocinar. Y ahora sí nos vamos. Miren que tanto de papachinas cosechamos. A cocinar ahora. No, aquí me queda más todavía. Ya está relleno de jajos. Amigos, ya estoy lavando las papachinas. Yo acostumbro cocinar con cáscara cuando lo vamos a preparar con cuy. Pues así, cocinamos así bien lavaditas con cáscara. Y en lo que está cocinado le pelamos fácilmente. Entonces, tenemos que lavar bien lavado para cocinar. Tenga toda la suciedad. Bueno, amigos, ya tengo bien lavadas las papas. El agua también ya está hirviendo. Vamos a ir poniendo. Tenemos que poner las más grandes al asiento y las más pequeñas más encima para que se cocine por igual. Luego, como ya se cocinan estos, también ya se va haciendo un poco más de grasas. Tenemos que asar el cuy y preparar nuestro plato. Amigos, vamos a ver cómo van nuestras papachinas. Miren, ya están cocinaditas. Ahora sí vamos a sacar la olla. Opa. Vamos a poner a casito. Cuidado, mijo, te quemas. No te subas, no te subas. Vamos a alistar el palo para asar el cuy. Y bueno, amigos, aquí ya tengo el palo y mi mamá me va a ayudar a poner el cuy porque si no se me va a caer. Yo voy a tener el palo. Aquí sí se necesita fuerza. A ver, ¿hay más, René? Bueno, amigos, ya tenemos listo el cuy. Ahora sí vamos a asar. Está todo listo las brazas, solo en brazas. No tiene que arder. Es un poco ardiente, pero ya. Entonces tenemos que ir dando la vuelta hasta que vaya cocinándose. ¡Mijo! Él está que se da gusto jugando por ahí. ¡Ay, el humo, el humo, el humo! Amigos, como pueden ver, ya está dorándose el cuy. Está haciéndose más amarillito. Y así vamos moviéndole, moviéndole hasta que se cocine. Y ya estoy listo para comer. Y bueno, amigos, estoy terminando de asar el cuy. Miren, ya está. Vamos a sacar una patita para ver si ya está cocinadita. Miren, amigos, está suavito. Se arranca nomás. Está un poquito fuerte, pero está riquísimo, amigos. Está rico. Miren cómo se ve la carne. Ahora sí, voy a freír unos condimentos para la papachina y luego acompañar con esto y un poquito de arroz también que le estoy haciendo. Amigos, ahorita estoy haciendo un refrito para alinear las papachinas. Vamos a refreír bien esta cebollita que tengo acá el ajito, el achiote de color. Luego para colocar las papachinas que ya tengo peladas aquí. Si no, que la candela me quiere vencer un poquito, pero ahí vamos. Uy, se me fue uno. Están ricas. Se ve que están ricas. Y más el cuy, el arrozito. Vamos a hacer una ensalada. Qué delicia. Dijámosle todo. Dijámosle esto cortando. Y esto. Ya. Bueno, amigos, ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó nuestra comida. Nuestro plato. Vamos a poner por acá unas papitas. Las papitas se ven riquísimas. Ya. Vamos a poner unas ensaladitas. Por acá sí. Por acá una lechuguita. Y aquí va a ir el cuy, amigos. Nos toca sacar, todavía no hemos sacado. Está suavito, está bien cocinado. Vamos a sacar un brazo. Vamos a comernos un brazo. Miren, está suavito. Está bien cocinadito. Vamos a sacarle así. Y así. Así quedó nuestro plato. Ahora sí, vamos a probar. Miren, amigos, nuestro plato, pues, salimos a comer aquí porque allá donde estábamos cocinando está haciendo mucho humo. Entonces, no podemos comer tranquilos. Vamos a probar primero la papita. Miren. Qué delicia. Una ensaladita. Y el cuy. El cuerito está bien crocante y está riquísimo. Miren la grasita como tiene. Está rico, rico. El arrocito. Me quedó buenísimo, amigos. De verdad, está rico, rico. Pues ustedes también preparen y más aún si es en el campo. Cocinado a leña nos sale riquísimo la comida. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. También que me ayuden compartiendo con sus amigos, familiares. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Chau. 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 Gracias.